... Una clamorosa recepción brinda a la afición argentina a los muchachos que prestigiaron el fútbol criollo en Wembley y Dublín. Descienden del avión los jugadores, dirigentes y el entrenador estábile. Ruggiro, el maravarista de Wembley. Méndez, Pescia, Labruna, Coleman y toda esa magnífica muchachada que enalteció nuestros colores. Ya en tierra vemos a Pescia y a Iácono, el pequeño y brillante capitán de nuestro equipo asediado por los reporteros. Labruna, el autor del gol en Dublín. Y después, el emotivo abrazo de los familiares. Bollé, Coleman y Ruggiro, señores padres de familia, reencuentran en brazos de esposas e hijos el ansiado calor hogareño.